El ser villano para mí es lo máximo, lo disfruto mucho. Perro Aguayo adopta el nombre por un error, se equivoca el presentador y en lugar de decirle Pedro le ponen perro. ¿Cómo nace el nombre de Máscara año 2000? Bueno, en el caso del perro hay muchas historias, y él me platicó una historia y luego la revista platicó otra historia, entonces cada quien tiene su historia. Pero pues creo que sí, es que él es Pedro Aguayo, se equivoca, no sé si el presentador o un cartel, algo ahí. Y él creo que se molestó, es que hay muchas historias, la verdad creo que ni el perro se acuerda porque la empezaba. Ni se acordaba él, pero finalmente le benefició la equivocación de quien haya sido, porque le quedó en la pura medida el perro Aguayo. En mi caso, en Guadalajara había un promotor que se llamaba, yo lo conocía como Rey Plata nada más, y él fue el que también le, cuando el perro Aguayo estaba, empezó, el señor Rey Plata fue el que lo impulsó y fue el que lo apoyó. Y a Cien Caras también le puso el nombre, a Cien Caras le puso el nombre y el diseño, y a un servidor igualmente me puso el nombre y el diseño y me lo escogió. ¿Y el nombre lo adoptó, se sintió cómodo Jesús Rey con él? Pues en ese momento yo, la verdad, a mí el nombre y la máscara ni me interesaba, a mí me valía gorro si no usaba máscara, si no usaba máscara, si el nombre se llamaba, como que no, 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 no era, para mí no era importante nada de eso. Porque cuando vino el problema ya de que me llama la comisión y me dice que me van a cambiar el nombre por un problema que hubo con cien mil máscaras, y pues a mí me da gorro, me vale gorro, finalmente ya estaba yo enmascarado, pero en su momento si no hubiera usado máscara igual no me interesaba, pero cuando ya estaba enmascarado, bueno, pues la máscara obviamente que sí. Y ya cuando me dijeron, te vamos a cambiar el nombre, pues le vale gorro, pongan el que quieran, y ya después de dos, tres meses decir, le aumentamos año, ah caray, que le cambiaron mucho, le cambiaron, le pusieron máscara año 2000, fue todo lo que le cambiaron. ¿Por qué era máscara 2000? Máscara 2000, le aumentaban el año, pues no me, me fue igual. Y a pesar de eso, platicando con gente que es conocedora y que le gusta y es ávida de la lucha libre, de los tres diseños de la dinastía de los Dinamita, tienen mucho, mucho carisma y la gente prefiere mucho la máscara de, máscara año 2000. Sí, fíjate, a pesar de ser mía, no es de mis preferidas, porque me gustan más otras. De hecho, esta no, la original es esa. La blanca con rojo. Bueno, el diseño es ese, no es tanto el color, el diseño es ese. Nada más que aquí un señor que hace máscaras, mi hermano me regaló un equipo y se lo mandó a hacer a él, y yo estaba en Guadalajara todavía, entonces cuando llega allá a Guadalajara, el paquete, venían zapatillas, todo, y la máscara, y la del ICRA, y la que me hacía allá Pedro Martínez en Guadalajara, de Terlenca, creo. Y entonces le dije, oye, pero este no es el diseño. Y entonces el señor que yo vivía, que era Chabelo, le habló, le dijo, oye, carnal, este diseño que me mandaste de compadre, pues no es ese otro. No, mira, es que está mejor, y ahí le hago el cerebro. No, que está más, ese tiene más futuro, y ahí se echó un rollo. Y como era metálico y todo, pues ya lo seguí usando, pero este no era el original. Y si hay poquito que le, ahí se doblaba, se hace una puntita, y él le puso otras cositas aquí. O sea, él le hizo un diseño para que dijeran que él era el que lo había hecho. Pero pues ya me quedé con este, ya fue con el que me dio a conocer, pero bueno, pues el que me gustaba era aquel. Torreón es una plaza importante para máscaraño. Torreón, sí. Ahí debuté yo en 1977, en la Plaza de Toros, no recuerdo el nombre, pero en la Plaza de Toros era el siglo XX, un servidor contra el gran Marcos y el nazi, y la plaza estaba a reventar. Mi lucha fue desastrosa, porque creo que un solo golpe le puse a uno de ellos y me surtieron, entonces fue así como que una tragedia esa lucha. ¿Cuál es la lesión más grave que ha tenido, máscaraño? Y en la lucha, en la arena colisión me aventé una plancha y el tipo estaba muy flaco, a lo mejor que me pase, y sentí un ardor aquí, pero fuertísimo. Entonces, sentí que se me había deslocado el codo, digo el hombro. Iba a mi hermano a mi universidad y yo le decía, oye, este carnal, ¿cómo traigo el hombro? No, normal. ¿Cómo? Es que me duele mucho. No, normal. Y me bajé, pero me ardía y me dolía. Y sí lo veía normal. Y ya me fui al hospital y me pusieron inyecciones, medicamentos y me seguía el ardor. Bueno, me hicieron que estuve como dos meses luchando así, pero me dolía. Casi me desmayaba. Y nada, y nada, y que era un nervio. Hasta que después de dos meses se me hicieron un trastornido y que tenía un tendón roto. Entonces, como se rompió el tendón, los huesos chocaban. No, pues cuando me incongaba, hasta me mareaba. Entonces me dijo el doctor, no me tienes el tendón roto, hay que operarte. ¿Cómo? Y no hay medicamento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues operarte. Pues opéreme mañana. Dice, no, mañana no, pero pasado mañana sí. Y ya fue que me operaron del tendón que se me rompió. Y era una plancha que me tiré. Nada más como que me pasé. A lo mejor estoy muy débil de los tendones. Y ese mismo hombro, como a los dos años, se me dislocó. Y a partir de ahí se me dislocó como diez veces, dos veces tornillos se me dislocó. Entonces ya andaba todo guango ahí. Y fue que me retiré como dos años o tres años. Y por el hombro que ya no quería quedar. Y ya después hicimos un grupo de leyendas y empecé a través de luchar ahí, como que fortaleció. Y ya vine a la México con leyendas. Después me siguieron programando y ya fue como me seguí otra vez en mi último aire como luchador. Y la lesión, que también tuve una lucha libre, pero eso no fue lucha, no fue un tipo, pues, alguien que me arrojó un, no sé, un, proyectil, una moneda, desconozco, una canica. Ese fue cuando debutamos en Triple A en Veracruz. Mis hermanos y yo con otra perro aguayo, no recuerdo qué más. Y cuando ya terminé la lucha, ahí me subí a la esquina así como, pues, así feliz. Así que feliz, feliz celebrando mi triunfo. Y que sentí, hum, haz de cuenta que me apagaron la, me apagaron la lámpara con este ojo. Y yo te voy a traer la máscara, entonces pienso que pegó en la parte de aquí. Entonces ya perdió, perdió fuerza, que se me pega directamente aquí me saca el ojo, hasta adentro yo justamente la canica. Y entonces me bajé del de la esquina y le decía a mi hermano, oye, carnal, ¿te traigo el ojo ahí? Sí, ahí, pues, no veo nada. Entonces le pregunté al otro, a Carmelo, oye, ¿te traigo el ojo? Sí, y no, nada, se me apagó la, como se me apagó la lámpara. Y bajando el vestidor había un espejo y llega el espejo así. Sí, el ojo ahí lo traía, pero no veía nada, 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 completamente nada. Entonces ya me llevan al hospital y ya me quedé todo el día, todos los días allá en Veracruz. Y ya vine aquí a México, me vendré también como otro, como un mes ahí, que no podían dormir, me, no sé, tenía que dormir sentado. Ya me hicieron estudios y empecé a ver poco a poquito y recuperé, pero como, pues, así veo borroso, pero así que distinga, no distingo. No recuperé la vista. Según el oftalmólogo tengo el usado el cristalino, entonces tiembla el cristalino, por eso no fijo la mirada, no la veo, no veo bien. No enfoco. No enfoco porque está, se mueve. Pero ahí está, no se me cayó. Y en el caso de mi hermano Carmelo, sí se lo desprendieron, hasta la retina también, se lo operaron. Entonces él no ve nada, nomás ve así como, no pierde el ojo, pero no lo ve. Y yo veo borroso. Obviamente si con este ojo, pues mejor no pudiera manejarlo, pudiera. Y caminar, pues me caía porque sí no fue muy bien. Y gracias a un sujeto ahí que me arrojó, pues desconozco, pero un proyectil que me lastimó ahí. Y esas son las lecciones más fuertes de la lucha libre. En todo este andar ha habido momentos impactantes, como nos lo cuentan, lesiones y en otros momentos. ¿Se acuerda de su primer campeonato? Sí, el primer campeonato se lo gané a un americano que se llamaba, un güero, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, fue en la arena México. Esa ocasión era el campeonato de un servidor contra ese americano y luego el faraón contra César Curiel. Y fue así como que muy, muy publicitado porque ganamos los dos y estábamos, éramos novatos, Curiel y yo. Él le ganó al faraón, yo le gané al fau, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero era un americano, un fornidón. Que recuerdo que le agarré una llave, no sé si lo levanté, pues estaba fuerte, estaba joven, entonces lo levanté y estaba pesado. Y no se rindía y pues estaba, cuando lo tenía encima, pues yo estaba, me estaba mareando y no se rindía y le apretaba y no se rindía. Y no se rindía y yo creo que aquí me voy a desmayar y total hasta que le apreté y se rindió. Y pues cuando se rindió, casi me desmayé también, yo una llave que le agarré, que inventé ahí, lo tenía arriba de mí. Y parado, no me acostaba, entonces fue así como que dolorosa la victoria, pero finalmente le gané el campeonato mundial cine completo de la NWA, algo así. Y fue el primer campeonato que yo tuve en la Arena México. ¿La llave que más le gusta aplicar a Máscara en el año 2000? Bueno, con la que me festejaba más la gente era una llave que se llamaba, cuando era técnico, se llamaba la cazadora. Una llave que, no sé, corre el rival y donde se voltea yo lo ensarto y me le meto así de las piernas y lo amarro. Esa me funcionaba muy bien como técnico. Y ya como rudo, no, pues a patadas ya, golpe los ganaba y no ocupaba, con cualquier llave los ganaba. Pero sí, como técnico, esa llave me aplaudía mucho la gente porque me salía muy, yo creo que era la llave que más bien me salía a mí. Y creo que al único, porque no he visto a otro luchador que la ejecute así con tanta limpieza como la hacía yo. ¿Y cuál es la llave que menos le gusta que le apliquen a Máscara? ¿A mí? Pues ninguna me gusta. Pero hay una que dice, no, ojalá esta no. Híjole, pues cuál, este, es que, yo creo que las llaves son dolorosas, pero son más dolorosos los azotones de, los castigos que son más dolorosos, que a veces las llaves, porque las llaves te rindes y pues ya se acabó. Hay un castigo, pues ahí te traen y son más dolorosos. El ritmo mide, perdón, el ritmo mide del piso a la lona a un metro treinta y del poste a donde termina a uno cincuenta. ¿Qué se siente estar parado en la tercera cuerda y lanzarse a algo así? Pues miedo, no, se siente emoción. Miedo no, porque si tienes miedo, pues yo creo que no. El que tiene miedo ya no es luchador. No, es bonito, es bonito, sobre todo es bonito cuando uno vuela, por ejemplo. Yo no hice muchos lances, yo no soy espectacular y soy aéreo. Yo soy más terrestre, pero de técnico a lo mejor algunas veces tiene topes y una plancha a la tercera y pues cuando vas en el aire, pues imagínate vas volando. Entonces es un placer que no se puede describir, es padre, pero al impacto cuando caes, pues el golpe también no es tan agradable. Entonces así que ahí se confunden los dos placeres, el dolor con el, digo el placer con el dolor. Entonces a veces, y no siempre, porque yo recuerdo que una vez que le tiré una plancha a un grandote que se llama Popitecus. Le tiré una plancha y no sé cómo chicoteé y la cintura se me dobló así. Ah, no, me dolió. Duré como un mes que no puede ni mover. Entonces a veces se lastima más el que tira la plancha que el que la recibe. Piensa la gente que el que la tira pues no le pasa nada, ¿no? El golpe también, el impacto también duele. Y ahorita que me preguntabas de qué no me gusta que me hicieran, yo creo que recordando eso, pues el Rayo de Jalisco pesa como ciento, ciento veinte, ciento treinta a lo mejor. Y dos, tres veces me tiré una plancha a la tercera y imagínate, no, 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 no. Sabemos el tamaño que tiene el hombre, ¿no? Sí, de la tercera, por más que cuando ya lo veía, pues ya no podía quitar, pues la gente dice, no, pues ¿por qué no te quitas? Pues es que mira, si viene el rival aquí, si yo me quito, me hago para atrás, me cae en las piernas, me las rompe. Entonces no me puedo hacer eso. Si me volteo y me agarro de espada, pues me rompe la columna. Entonces la mejor, mucha gente piensa que al hacer esto uno lo está cuidando a uno, si te protege uno, no al otro. Yo si me tiro un tope, una plancha, a mí me vale gordo, te caigo como te caigo, yo caigo arriba de ti. Y el que se protege es el de abajo. Yo si lo veo y ya no calculo no poderme quitar, pues te pones así, no para recibirlo a él, sino para protegerme yo, porque esa es la protección de uno, ¿no? del otro tipo, el que viene. Entonces, ¿qué hace uno esto? Pues para protegerme aquí. Es la única manera, no hay otra protección. Porque si me quiero quitar y me cae en la cabeza, pues me mata. O me retiro, me cae en las piernas, me la rompe, o me volteo y me cae en la espada igual. Entonces es la protección, y no es que no te duele el golpe, sino que es la manera de que te protegas un poquito más. Pero que el impacto es el impacto, porque imagínate, 130 kilos y de tres metros, todo el vuelo que trae. ¿El impacto está? Sí, ahí te grita uno como... La gente que está en primera fila es la que se da cuenta, el pujidón que avienta uno ahí cuando le caen a uno. Y yo creo que es el castigo más fuerte. Digo que ahorita ya no me enfrento a él y creo que él tampoco hace ese castigo, esa plancha. Ese es uno. El otro, creo que el perro aboya hacía una lanza de la tercera cuera también que me rompió una costilla en una ocasión. Por eso después cuando lo veía, me quitaba. Ya se me agarraba desaprovenido, pues ni modo, pero no duro lo que le sigue porque si no te rompe los intestinos. Ahí es trabajo constante del atleta que debe de ser todo aquí que practique la lucha. Y por ejemplo, la gente que yo a veces pienso, la gente, bueno, ¿cómo puede pensar la gente que la lucha libre es mentira? A ver, ¿eso es mentira? ¿Cómo? ¿Dónde? 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 ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué es mentira? Yo te digo, ¿es mentira todo esto? Pues si lo estás viendo, ¿cómo va a ser mentira? Ahora, digo, la capacidad, como te comentaba, de un luchador es este... Es un superdotado. Es un superdotado, es un superdotado exactamente. Y yo los admiro a los chavos que están ahorita de mora. O sea, digo, porque a lo mejor los del público los ve en el ring y pues ya. Pero pues yo en el vestidor que llegan ahí puji-pugi y pues casi llorando. No, 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 pero todo es aquí que les duele y ahí está. Y la gente, pues a ver, no se da cuenta porque se meten. Pero no, la lucha libre es un deporte, creo, que es el deporte más doloroso. Y es uno de los más completos. De los más completos. De los más criticados. De los más criticados también. ¿Qué prefirió en su carrera de estos 40 y casi dos años ser más villano o más héroe? No, no, definitivamente villano. Porque cuando yo empecé de técnico, yo lo disfrutaba, como que lo veía como un trabajo ahí pesado. Y varias veces el señor programador, Juan Herrera, y yo le decía, ay, Juanito, yo creo que nada más estoy en igual a luchar porque sabe que como que no. No, 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 carajo, no, no siento que esto me funcione. Y él me dice, espérese, mire, espérese. Y siempre me decía, espérese. Y siempre yo estaba a punto de ya, no sé, y cuando Carmelo se voltea rudo, me ponen en contra de él. Pues entonces como que menos, no, pues menos. Y recuerdo una vez en Acapulco que luchamos Cané y yo contra Mil Máscaras y Cien Caras. O no, Mil Máscaras y yo contra Cané y Cien Caras. Y ya nos habían programado en contra, a Carmelo y a mí, pero nunca nos enfrentábamos porque eran relevos australianos y pues buscábamos la manera de no encontrarnos. Y esa ocasión Mil Máscaras y Cané salen fuera del ritmo y nos quedamos Cien Caras y yo y pues no había otra manera más que enfrentarnos. Y pues ahora sí que me metí y toma la que me empieza a dar. Y pues me puse una zapatería, me quitó la máscara, me la rompió, no me acuerdo. No recuerdo que se me la quitó, me la rompió. Y ese evento lo hizo una, el promotor era un señor de una revista. No, pues sacó en la portagota ahí donde está Carmen, me estaba ahí golpeando. Y pues a alguien le llevó mi mamá, mi papá le llevó esta revista y pues hubo más, pues más difícil la situación porque se preocuparon más. Entonces ahí pensé yo, pues qué pasa, ya está madurada la cosa. Voy a una gira a Guadalajara, la gira que se está en Guadalajara de Puerto Vallarta, Tepi y todo allá, Agos Calientes, Luis Potosí. Y dije, no, pues esta es mi oportunidad. Entonces en la primera, luego, en Guadalajara no, porque ahí está el chorro de plata. Fui a Puerto Vallarta, me daía a mi pareja en lugar de que ayudarle, lo surtía, así empezó toda la gira. Y pensé finalmente, pues si me dan las gracias o ya no me dan trabajo, pues este, es un buen pretexto. Y, pero yo disfruté, lo disfruté como no me imaginaba. Y en toda la gira hice lo mismo y cuando llego a Guadalajara pensé que me iban a correr, ¿no? Y bueno, pues ya, ni modo. Y cuando llego, que voy a ver la lista, estaba yo en la Arena México 100 caras de un servidor de la lucha estelar en la México de rudo. Y cuando terminé de luchar en la Arena México de rudo, dije, esto es lo que yo quiero y esto es lo que disfruto. Como técnico se me hacía aburrido, se me hacía así, como que un compromiso nada más. Y como rudo lo disfruté, entonces el ser villano para mí es lo máximo, lo disfruto mucho.